Un gol en el campeonato. Va a levantar Alan Medina. Otra vez de arriba Liverpool. Buscando el gol. Que le dé un poco más de tranquilidad de cara a la recta final del partido. La orden de Isaac Arilo. Acá viene Medina. Centro entraba Pérez. Green rebote. Vecino, vecino. Gol. Gol. De Liverpool. De vecino. De Thiago Vecino como en el primer tiempo. Bien de goleador a los 25 para recuperar los dos goles de ventaja para su equipo. El equipo de Bava que está ganando el partido 3 a 1. Y otra vez el mismo festejo. Y otra vez el oportunismo de estar en el lugar indicado para poner el 3 a 1. A ver todo lo que pasa. Vamos a ver porque acá todo puede revisarse. Las posiciones, donde estaban los jugadores. Primer cabezazo. Primera atajada al arquero. Segundo remate. Segunda atajada al arquero. Y después yo creo que está habilitado. Cuando viene el segundo remate. Y hay que ver la posición de vecino. Para mí hay un jugador que lo está habilitando de plaza. Para mí el gol va a ser válido. Y va a ser el tercero de Liverpool que va a volver a estirar la diferencia. Dos goles. Y a complicarlo una vez más al equipo de plaza. Que habían parejado un poquito las acciones. Que había salido de otra manera en este segundo tiempo. 11 goles para Thiago Vecino en esta temporada. Es el segundo doblete. El primero había sido hace un par de fechas.